Nosotros ya estamos preparados hace mucho para hacer entrega del sueldo. Lo que ha pasado es que debido a que nosotros en este año hemos tenido que estar pagando mucho dinero de lo que son las prestaciones laborales, no hemos visto envueltos en tener que completar, porque estamos solicitando un préstamo, o sea, solicitamos un préstamo para completar el sueldo 13, no que fue completo. Y como todo el mundo sabe y es de conocimiento público, ningún ayuntamiento que está inmenso en el préstamo ha pagado su sueldo 13. Esa misma suerte estamos corriendo nosotros. Pero ya hoy temprano en la mañana yo recibí una llamada del banco donde me dicen que ya la autorización llegó. O sea, ya nosotros estamos planificando para pagar el sueldo de mañana en la tarde al viernes, a matar el viernes. Pero en ningún momento junto con el pago del mes, porque nosotros no debemos a los pagos porque no tenemos subsidios especiales de gobierno. O sea, recibimos subsidios y con eso que nosotros pagamos los sueldos. Entonces, eso siempre llega después del 20 y nada tiene que ver el sueldo con el sueldo 13. Daniela, ¿se maneja la cifra de que se va a asignar para el banco del sueldo 13? Nosotros vamos, el ayuntamiento debe de, estamos como nueve, casi nueve millones, nueve millones de pesos. Es el sueldo 13 completo, nueve millones y algo. El pico no lo manejo, pero son nueve millones y algo pagamos de sueldo 13. ¿Y cuánto se pidió de préstamo? Nosotros solicitamos de préstamo cinco millones, porque eso es una aprobación que coge mucho tiempo, porque esa aprobación, o sea, esta solicitud nosotros la hicimos en octubre. Entonces, como se hace en octubre, hicimos el proceso, comenzamos el proceso, pues para esa fecha teníamos proyecciones. Pero ahora mismo nosotros estamos inmenso en definir qué vamos a coger, porque no necesariamente podemos tomar los cinco millones, es posible que cogemos menos, aunque tenemos la aprobación del consejo de cinco millones. Pedimos el tope por si acaso, pero estamos jugando entre eso o menos. O sea, hasta ahora mismo nosotros estamos en decidir si coger los cinco completos o lo que a la fecha no haga falta. Porque en ese entonces, como se hacen proyecciones, ya ahora nosotros tenemos la realidad, no la proyección.